Y ahora yo que hago, que soy acostumbrado, a estar a tu lado, ahora que te necesito Sentimiento Torito Ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Buena suerte la mía, yo solo fui parte de una ironía, quien no me hace cara ella me decía Pero enamorado yo no le entendía, que aparentemente yo te gusto menos hasta acostumbrada a él Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi pie Yo sé que tú bien me conoces, pero mis intenciones no fueron suficientes Yo sé que tú bien me conoces, pero mis intenciones no fueron suficientes Ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata El corazón mata la razón y mi situación es un ejemplo, que el amor es una ilusión Y aparentemente yo te gusto menos hasta acostumbrada a él Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi pie Yo sé que tú bien me conoces, pero mis intenciones no fueron suficientes Y ahora yo qué hago, que estoy acostumbrado a estar a tu lado, ahora que te necesito Y ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Y ya que te vas de aquí de una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien, yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Esto es sentimiento, Torito Santo Domingo y Puerto Rico Ay, qué rico Young Boss El de la J, baby JX Y aquí Fajo de uno Bájate, llame, bebé Oh, yeah